En este capítulo vamos a ver cómo puedo configurar las opciones del sonido de Windows 7. Para ello voy a ir al botón inicio, ya sabéis, en la barra de tareas, panel de control y vamos a pulsar sobre la opción hardware y sonido. Bien, aquí aparecen varios elementos. En el apartado de sonido voy a pulsar sobre la opción ajustar volumen del sistema. Bien, una vez que he pulsado sobre este icono, puedo acceder a algunas de las propiedades del sistema, viendo los altavoces, los sonidos y aplicaciones independientes que tengo en mi ordenador. Bien, de forma muy rápida yo puedo ajustar con este resorter el volumen de los altavoces, ¿veis? Puedo silenciar el dispositivo y puedo configurar de forma independiente cada uno de ellos. Vamos a pulsar, por ejemplo, sobre la opción altavoces. En esta opción de altavoces se abre una nueva ventana con algunas de las características de este panel. Una opción sería cambiar el icono. Imaginaos, se me da el altavoz, pulso en cambiar icono y puedo elegir algunos de los iconos que me ofrece Windows 7. Podéis elegir cualquiera de ellos, pulsar en aceptar y cambiaría el icono con el que el sistema identifica este nuevo dispositivo. Aquí podemos acceder a las propiedades de nuestro dispositivo o la tarjeta de audio. Y aquí aparece un esquema con algunos de los conectores que nosotros tenemos en nuestra tarjeta de audio. Podemos comprobar que este dispositivo está habilitado. Bien, una vez que hemos hecho esta pequeña configuración, vamos a pulsar sobre la pestaña niveles. En niveles puedo variar el nivel de audio con este resorte, pero recordad que también lo podéis hacer directamente desde el icono del sonido que tenemos en el área de notificación. ¿Os acordáis? Bien, vamos al apartado de mejoras. Aquí puedo elegir un tipo de sonido, por ejemplo, envolvente o como si tuviera una especie de sala. Realmente lo que hace es cambiar la reverberación o la acústica de este sonido. Podéis cambiarlo eligiendo cualquier casilla de las que hay aquí y podéis probarlo en este botón que pone vista previa. Bien, pasamos a la última pestaña, a las opciones avanzadas y en esta pestaña podéis elegir la calidad del sonido que vais a reproducir. Podéis elegir un tipo de los que aparecen en esta lista y pulsar sobre el botón probar. Una vez que habéis hecho cualquier tipo de modificación, podéis pulsar sobre el botón aceptar para aceptar los cambios. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo puedo cambiar las opciones de sonidos de sistema. ¡Gracias!